No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube para que recibas el mejor contenido relacionado con leyes de inmigración, noticias, derechos y más información útil para la comunidad inmigrante en los Estados Unidos. Si un inmigrante es liberado bajo fianza, quiere decir que él o ella tendrán que pagar una cierta suma de dinero para ser liberados de detención. El inmigrante recibirá este dinero al final del caso si cumple con lo siguiente. Si asiste a cada comparecencia de la corte y cualquier otra audiencia hecha por ICE. Si no tiene ninguna condena nueva criminal y si es condenado a irse de Estados Unidos, pues debe irse. Pagando esta fianza es un modo de garantizar que el inmigrante aparecerá en todas las audiencias sin detener al inmigrante en el centro de detención. La cantidad de fianza mínima es usualmente 1.500 dólares y la cantidad de fianza tiene que ser pagada por completo. ¿Una persona en custodia inmigratoria tiene el derecho a ser liberado bajo fianza? Inmigrantes que son sujetos a detención mandatoria tienen que estar bajo custodia mientras que discuten sus casos. El asunto de quién es elegible para una fianza es muy complicado, pues algunos tipos de condenas criminales hacen a un inmigrante ineligible para ser liberados bajo fianza, mientras otros tipos de condenas criminales pues no interfieren con este tema de poder salir bajo fianza. El mejor consejo es que un inmigrante detenido hable con un abogado de inmigración sobre si él o ella serían elegibles para salir bajo fianza. ¿Quién decide si un inmigrante detenido recibe una fianza? Un agente de ICE hará la primera decisión sobre si deben de ofrecer una fianza a un inmigrante detenido. Cuando los inmigrantes son detenidos, ICE les dará una notificación conocida como una notificación I-286. La notificación dirá si el inmigrante será elegible para ser liberado bajo una fianza. Si ICE decide que será elegible, determinará de cuánto será la fianza a pagar. Si ICE ha decidido que un inmigrante es elegible para una fianza, pero la fianza es una cantidad demasiado alta, el inmigrante puede pedir al juez que baje la suma de la fianza. ¿Un inmigrante tiene que pagar toda la fianza o solamente una parte de la fianza? Un inmigrante tendrá que pagar la suma completa establecida por el juez de inmigración. Si el inmigrante no puede pagar toda la fianza, hay compañías que se dedican a fianzas y que requieren que el inmigrante solo pague una parte de la fianza y ellos pagan el resto. Estas compañías de igual manera cobran una comisión por prestar este servicio. Si quieres contactar a un abogado de inmigración, llámanos al 619-717-2233. Tenemos oficinas en San Diego y en Oceanside. Gracias. 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 Gracias.